Te has dado un vuelo jugando conmigo Ya te burlaste de mi corazón Te he sido bueno mi Dios es testigo Que tú me humilles sin tener razón Te vas y vienes cuando se te antoja Como una reina te quieres cortar Pero si quieres dar vuelta a la hoja También las reinas se van a volar Y fue la última vez que me tocó perder Tragándome mi llanto Desde hoy será el revés Ya no podrás volver Se terminó el encanto De tanto que te amé Las fuerzas me acabé Pero hoy me queda orgullo Yo ya me levanté Y yo ya me levanté Ay, es que creíste chiquita Que siempre lloraría por ti Pues tú estás equivocada y grata Te vas y vienes cuando se te antoja Como una reina te quieres cortar Pero si quieres dar vuelta a la hoja También las reina También las reinas se van a volar Y fue la última vez que me tocó perder Tragándome mi llanto Tragándome mi llanto Desde hoy será el revés Ya no podrás volver Ya no podrás volver Se terminó el encanto De tanto que te amé Las fuerzas me acabé Pero me queda orgullo Yo ya me levanté Mi rumbo ya tomé Tú agarras por el tuyo Yo ya me levanté Mi rumbo ya tomé Tú agarras por el tuyo